Hola, mi nombre es Patricia Flores, nutricionista entrenadora en estilo de vida saludable y asesora del liceo francés en alimentación y nutrición. Muchas veces, hoy no solamente voy a hablar como profesional en nutrición y especialista en promoción en salud, sino como mamá. Muchas veces sabemos todos los beneficios en mejora del sistema inmunológico, en mejora del tránsito intestinal, en condiciones o nutrientes más bien que nos dan las frutas y las verduras para el crecimiento. Como papás y como profesionales somos conscientes de lo que tienen las frutas y verduras en beneficio para nuestros hijos. Pero es lo que sabemos, pero hay una realidad y es cuando se sientan a la mesa y hacen el reclamo y retiran el plato y dicen no quiero, no me gusta. Y eso es algo que es duro de trabajar, pero no es imposible. Entonces hoy cinco pequeñas estrategias para que podamos mejorar el consumo de fruta y verdura en nuestro mundo. La primera, llevémoslos a mercado y démosle la oportunidad de seleccionar, de que cojan la mandarina, la manzana, el banano, esa recomendación de hijito, ve y me traes los tomates que encuentres más grandes. En lo simple están muchas de las cosas buenas de la vida. La segunda cosa importante, invitémonos en algún momento a alguna preparación, lo que no sea de cortar, pero si hay cosas que podemos trozar, que podemos desmenuzar, la vieja escuela, el desgranar la arveja, son cosas simples pero que te conectan con la comida. Y en el momento de servido, muchas opciones. La primera de ellas es la barra libre. La barra libre es poner en nuestra mesa frutas y verduras, ¿cierto? Y al momento de servir, todos estamos en la mesa y la idea es que podamos hacer la elección, que cada uno de nosotros pueda poner en su plato de lo que está puesto y que se dé la oportunidad de la elección. La segunda estrategia que podemos utilizar con relación a la mesa, si esta ya sería cuatro de las cinco estrategias generales, pero hablando de las de la mesa, es utilizar la fruta como opción de postre. La opción de postre la podemos trabajar dos veces en semana, puede ser en almuerzo o puede ser en cena. Podemos utilizar no solamente la fruta, sino algún aderezo, por ejemplo ralladura de coco, gotas de miel, que es una muy buena opción. Y la tercera opción de estas de la mesa es el espejo. El espejo es que si yo sé que hay elementos que niños rechacen, yo los pongo como espejo en términos de que las neuronas de espejo lo que hacen es que favorecen las conductas, entonces puedo consumir algo, puedo disfrutarlo y que mi hijo me vea cómo lo hago de manera regular, para que a través del ejemplo lo pueda hacer. Recuerden, son cosas muy simples, muy pequeñas, pero pueden hacer lo más importante, que es la creación de un hábito para un estilo de vida saludable. Besos, entre abrazos y estamos aquí para acompañarlos en este maravilloso proceso de crecer. Chao.